El auto colisionado que se ocupó para una de las escenas emblemáticas de la película Amores Perros da la bienvenida a la muestra a la fábrica de cine Estudios Churubusco 1945-2017. Dentro de la exposición El nuevo cine mexicano convive con la época de oro del cine mexicano, la comedia ranchera, el cine musical, las rumberas, los gangsters, el terror, la fantasía, los luchadores, las ficheras, el western, el cine independiente y el de los festivales. Son más de siete décadas de historia fílmica, plasmadas mediante una amplia selección de películas, equipo técnico y 150 objetos emblemáticos de la producción en México. Abrir el estudio también al público, cosa que para mucha gente Estudios Churubusco es un lugar donde se hacen películas, donde estuvo Pedro Infante y Cantinflas, pero estaba atrás de un muro donde era inaccesible. Entonces un poco la idea era decir ¿por qué no abrimos las puertas al público mexicano que ha sido tan noble con el cine mexicano? Que pueda entrar, que pueda pasear un poco por donde están los foros y también ver esta exposición donde puede aprender y hacer algo. Entonces un poco la idea era eso, no hacer una exposición del cine mexicano porque sería demasiado vanidoso en nuestra parte, pero sí hacer la exposición de Estudios Churubusco que está muy cerca de ser la historia del cine mexicano. Mucha gente ve cine mexicano, sabe que eso, pero no le da como un contexto histórico y creo que en esta exposición empieza a entender qué pasa, cómo hay generaciones y cómo se fueron uniendo una con otra. Cómo pasamos de la época del cine mexicano al nuevo cine mexicano a los 70s, a la época de Felipe Casals, de Fonts, de Ripstein, cómo ese gran cine, tenemos ahí las maquetas del Castillo de la Pureza, por ejemplo, ¿no? Cómo son películas fundamentales y cómo después caemos en otra generación donde ya viene Luis Estrada, Cuarón, Guillermo del Toro. O sea, cómo el cine mexicano se ha ido uniendo a base de la historia en grandes generaciones de cineastas, de actores, de productores, de guionistas y demás. Un gran trabajo de la coordinadora, la maestra Sandra Benito y todo el grupo curatorial, pues pidiendo las cosas, pues, ¿no? O sea, nosotros tenemos la parte de los artículos, de los cámaras, reflectores, son parte de lo que es de Churubusco, las moviolas, los proyectores, son cosas que se fueron quedando aquí, pero que estaban ahí medio arrumbadas y que, bueno, alguien las encontró, les dio una shineadita, las puso acá. El resto fue un trabajo de ir a pedirle a cada quien ciertas cosas, ciertos objetos, pues, ¿no? Que para nosotros eran fundamentales para hacer esta muestra. Por ejemplo, por decir algo, el objeto de Cronos, ¿no? Película fundamental de Guillermo del Toro y demás. Bueno, fue hablar con Berta Navarro, la productora, pedirle si había algo de la película que nos pudiera prestar y, como te digo, esto, así como ella, muchos más, con toda la generosidad del mundo, pues, nos prestó el artículo de Cronos. Ella dice que hay como cuatro o cinco, ¿no? Hay unos que se movían, que son los que hacen el mecanismo, que es para sacar la sangre. Este es de los que no se mueve, pero igual es hermoso. Luis Estrada nos prestó la constitución de la ley de Herodes, por ejemplo, esta constitución hueca donde metían el dinero ahí para cerrarlo. Una de las primeras cosas de efectos especiales de la película tintorera, que son las mandíbulas del tiburón, arracadas de María Félix, vestuario de María Rojo para Danzón. O sea, fui pidiendo cosas que nosotros consideramos que eran importantes para la historia del cine mexicano. Entonces, bueno, Estudio Churbusco sigue vigente. También era una manera de decirle, claro, al público mexicano y a la industria del cine nacional que Estudio Churbusco sigue en pie y sigue vigente para lo que va a ser las próximas generaciones del cine mexicano. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 2 de septiembre. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.